Málaga Málaga M cácmau em c's δεν θες να με θείς γιατί τα λάχνεις είδος μουσικής θα γίνεις ROKAS μη ρωτάς γιατί δε πουλάς μόνο μούρι ξέρεις να πουλάς τον κλείδος που έκτισες διαλάς μην λαμάσκες μην μας αγαπάσεις είσαι μαλάκας μαλάκα είσαι μαλάκας μαλάκα μαλάκα Τουλειά που γίνεται στο δάκα δάκα ¿Qué te hace? 2 horas Malaqa, Malaqa No hago placa Me tengo placa, en la cara No hago placa Me voy a dejar el fraco de rap Me llené Taki Me llené Taki, me llené Tukta y el Rasaki Las rímenes que me llené me jarro Con el arroz, me llené Kiki, me llené Me llené Yo soy el antiguador Se cazada, perdón, cazada, me llené Tualo, si no, me llené Me llené Taki, me llené tato, chero, chero, chero Simeje, he Malaqa, ¿qué te dice? Tu dices, te doces, te da su pasara ¡Gracias por ver! Ese malakas, malakas Ese malakas, malakas Malakas Ese malakas, malakas ¿Pu es el papá su? ¿Pu es el papá su? ¿Pu es el papá su? ¡Malakos! Se dice, Dios, me lo píste. ¡Malakos! 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 ¿Pu es el papá su? ¡Malakos! ¡Malakos! ¡Las papá! ¡Las papá su? ¡Malakos! 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 Por aquí, no. ¡Malakos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!